Continuamos en esto que es Todo Pasa por la pantalla de América Tucumán. Ingresamos en la segunda hora de Todo Pasa, recibiendo como es habitual, no los jueves, pero por cuestión de agenda, por supuesto, el doctor Gabriel Montaner con su micro, por supuesto, laboral. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que la próxima semana va a dar que hablar. Y digo va a dar que hablar porque es largo el tema. Herencias. ¿Qué pasa con las herencias familiares? Doctor Gabriel, ¿cómo le va? Qué lindo recibirlo. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pregunta número uno es si se puede desheredar a los hijos. O sea, ¿puedo excluir a los hijos, a mis hijos, de la herencia? La respuesta es no. O sea, los hijos son herederos forzosos de sus papás. O sea, todos los bienes que uno tiene, aclaremos algo, en vida yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo... Heredar a quien yo quiera. No, en vida yo puedo... No, no puedo. Yo en vida puedo gastarme todo lo que tengo, despilfarrarlo, vender todos mis bienes y quedarme sin nada. Pero de los bienes que yo tengo al momento de fallecimiento, mis hijos van a ser mis herederos forzosos, lo que implica que en vida yo no puedo hacer un testamento a favor de un tercero dejándole todos mis bienes o todos mis bienes a favor de un solo hijo perjudicando a los otros, ni puedo donar, es decir, no puedo regalar, entregar de manera gratuita mis bienes de modo tal que deje sin herencia a mis hijos. Sin embargo, la ley me dice, bueno, está bien hasta ahí, pero vos tenés la posibilidad de, con un tercio de tus bienes, hacer lo que vos quieras. Es decir, yo, supongamos que yo tuviera tres autos, un auto podría donarlo en vida, regalárselo a un hijo, pero los otros dos pasan a ser parte de la herencia. Claro, un patrimonio. Un patrimonio que van a heredar sí o sí los hijos. Claro, pero esto ocurre mucho en las familias, seguramente usted en su estudio debe tener muchos casos. Siempre, a ver, los problemas familiares están. Llega el momento en que hay un hijo que se hace más cargo del papá, de la mamá, los otros no hacen nada, pero al momento que mamá y papá fallece aparecen o en la propia vida te expresan, bueno, yo me voy a quedar con esto, yo con esto. Bueno, yo te cuento dos cosas que me han pasado, digamos que son las más emblemáticas. Una fue una señora que tenía a su mamá que había dejado 13 propiedades, 13 terrenos rurales para plantación, muy buenos, y le dejó 10 a un hijo, solamente 3 a ella. Y los 10 mejores a él y a ella, los 3 que no tenían ningún valor, era salitre, era tierra muy improductiva. Esta señora, con esta señora fuimos al juez y el juez dijo, bueno, su mamá tiene la posibilidad de disponer solamente de un tercio, con eso puede mejorar un hijo, pero no todo. Y realmente el valor de lo que había dejado a ella era ínfimo. Entonces el juez dijo, de esos 10 terrenos recompongamos la parte que la ley establece como porción legítima a favor de los hijos y ordenó que se le entreguen dos de esos 10 terrenos a ella para equilibrar la masa. Es decir, yo como papá puedo decidir con un tercio de lo que tengo dárselo a un hijo para beneficiarlo en detrimento de los otros, pero no todo, no puedo decidir por completo un hijo sin dejarle nada. Por más que el otro hijo, porque los papás siempre piensan con el corazón, a ver, este hijo necesita un poco más, vos tenés, vos tenés una profesión. Bueno, la ley dice igualdad en principio, o sea, a todos los hijos tienen derecho por igual, salvo que un papá quiera beneficiarlo en esa tercera parte. Claro, y estén de acuerdo a ambos también. No, 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 los padres hacen su testamento o hacen la transferencia de bienes a nombre de los hijos sin necesidad que les dé la conformidad el otro cónyuge en el caso que sean bienes propios. Ahora, desde el Código Civil Nuevo, desde hace 9 años que está el Código Civil Nuevo, hay un apartado que permite beneficiar un poquito más a aquel hijo que tenga discapacidad. O sea que no solamente un hijo con discapacidad le va a dar un tercio, de ese tercio que yo tengo libre disponibilidad puedo darle a este hijo, sino que también puedo beneficiarlo con un tercio de la masa que queda para los otros hijos. Supongamos que quedan cuatro hijos, de esos que le quedan esos cuatro, puedo sacar un tercio y darle a este hijo con discapacidad. Por ejemplo, tengo la casa que vale más y puedo de esta manera hacer que toda la casa encaje en esos porcentajes y a los otros hijos dejarle el auto a cada uno. Justamente estamos con una placa ahí, doctor. La mostramos ahí, completo en pantalla. ¿Qué hacer si un hermano o hermana se queda con la casa de mis papás fallecidos? Qué común que es eso, Laura. Muy común. Y empieza la pelea. Pero siempre. Dice que los hermanos se conocen en la sucesión, ¿no? Claro, en la muerte de los padres. Lamentablemente pasa mucho. Es muy común porque normalmente la gente no deja muchos bienes, ¿no? Estos casos de que dejan muchas propiedades y es posible repartirlos, no es lo más común. Muchas veces queda solamente una casa, un hijo se queda cuidando a los padres, fallece uno, después fallece el otro, y este que queda, se queda y dice, che, yo me quiero quedar acá porque yo los cuidé, porque tengo más derechos. Pero los papás no han hecho ningún testamento, no hay testamento, no hay ninguna escritura. Claro. ¿Qué pueden hacer los otros? Los hermanos que dicen, ye, yo también tengo el mismo derecho que ustedes. Los hermanos pueden, primero, tratar de hablar con el que está en la casa y decirle, negociemos un alquiler, ya que esto tiene un valor de alquiler, porque tú no pagás la proporción que nos corresponde, en concepto, no va a ser un alquiler, pero pagamos el porcentaje de lo que vale el uso de esa propiedad. Si no están de acuerdo, pueden ir a un juez y tratar de, en la sucesión, en la audiencia, en la audiencia, en la sucesión, lograr que este hermano le venga, digamos, que ellos le vendan al hermano que está en la casa. A las partes. Eso generalmente habrán escuchado que es una sesión de acciones y derechos. Y, por último, y lo menos aconsejable, es seguir peleado, se arme un conflicto y que el juez tenga que mandar la propiedad a remate, porque si no queda otra, hay una sola propiedad. Ese juicio puede durar muchos años. No solo que demora mucho, en un remate se gasta un montón de dinero y se mal vende una propiedad, porque yo tengo que rematar una casa, se va a vender por la mitad o un poquito más. Pierden todo. Lo peor que pueden hacer los herederos es llegar a un remate. Por eso es muy aconsejable o hacer un testamento, que no es muy común en nuestra costumbre, o resolver la sucesión cuando estamos ya grandes y vemos que, bueno, la vida no es eterna. Eterna, no, no. Es decir, tratar de resolverlo con los hijos, sentarlos y decir, bueno, pongamos una propiedad a nombre tuya, otra a nombre tuyo o a nombre de los dos, con reserva de usufructo para el padre y para la madre. Cosa que el día de mañana no tengan que ir a sucesión, no tengan que ponerse a pelear. Ya se han decidido de antemano lo que va a pasar el día que no estén. Claro. Doctor, ¿cómo hacen para comunicarse justamente por este tema que es muy importante y que la próxima semana vamos a dar continuidad, si usted así lo quiere, como para explicar otros puntos? Es muy largo el tema, hay muchas cosas interesantes, se da mucho. Para contactarme a mí, preferentemente por mensaje de WhatsApp. Su estudio jurídico también. Sí, a cualquiera de las chicas de estudio jurídico también. Está mi número en la placa que sigue. Prefiero que me manden mensajes de WhatsApp antes de llamarme porque estoy en audiencia y eso. Bueno, justamente ayer estuvo con una audiencia, por eso no pudo venir. Y tenemos su carpeta, ¿no? Qué linda presentación, mirá lo que es eso. Montaner Estudio Jurídico, ahí le damos un poquito de zoom. Y está el equipo. Y vamos a, ahí tenemos los contactos. Ya saben, somos especialistas en Derecho Laboral, Derecho Sucesorio, Derecho de Familia. Nos adaptamos al entorno digital y somos precursores en el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho. Estamos en San Miguel de Tucumán.